¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me ha parecido una metodología innovadora y muy dinámica en la que todos toman un papel activo en el aprendizaje. Creo que es una metodología muy enriquecedora que se podía trasladar al aula para ampliar conocimientos y que todos participasen en el desarrollo de un problema y que llegasen a una solución. Lo más me ha gustado de las jornadas ha sido que se aleja de las charlas muy chapa y fomenta una participación que deja fluir y bastante verdadera. Y también quería resaltar los talleres de creatividad que son bastante peculiares y están muy adecuados para la actividad que hacemos. Nuestro reto ha sido concienciar la juventud. Eduardo tiene 64 años y quiere ya jubilar. ¿Cómo podemos mejorar los impresos de las familias agricultoras mejorando su calidad de vida? Ese es el reto que se nos ha propuesto esta mañana. El problema que nos han presentado hoy viene principalmente de los insumos o productos químicos que se utilizan en la agricultura. ¿Cómo controlar la plaga que sufren los agricultores por los cultivos de carne? Los sin nombres. ¡Vamos! Las jornadas de hoy han sido unas jornadas bastante intensas, pero a su vez han escribido todo nuestro potencial y sobre todo fomentando el trabajo en equipo, la creatividad y la cooperación, que yo creo que es un valor esencial para cualquier estudiante. En conclusión, han sido unas jornadas bastante beneficiosas, tanto para nosotros como para los profesores y nos hemos pasado muy bien entre todos.